Buenas tardes a toda la compulencia. Este acto se va a proceder a la Constitución del Ayuntamiento de Uribe. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5 a 1985 de 19 de junio del Régimen Efectural General y artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidad de Patala. El Issste lo siguiente. Primero, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese aceptado un recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragesimo día posterior a las elecciones. A tal fin se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presente en el acto, actuando como secretario, el que lo sea de la corporación. Tercero, la mesa comprueba las credenciales presentadas a las acreditaciones de la personalidad de los electos, en base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera permitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebraba sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes, concejales, concejales, que de conformidad con el acta de proclamación oficial de candidatos, candidatas, electos, electas, remitido por la Junta Electoral de Zona de Arco de la Frontera de fecha 7 de junio de 2023, han sido proclamados concejales, concejales, electos, electas, de esta proporción las siguientes personas. Por el Partido Socialista, primero, Isabel Gómez García, segundo, Manuel Ángel Chacón González, tercero, María Trinidad Jaén López, cuarto, Manuel Ostros Muñoz, quinto, Virginia Bazar Carvillo, sexto, Miguel Ángel Ozo Morales, séptimo, Laura Alvarado García, octavo, María Remedios Trujillo Rodríguez. Por el Partido Popular, José Mario Casillas Sardina, en segundo lugar, María Ángel Ojo, tercero, Daniel Domínguez Chávez, cuarta, Patricia Cabo Carrasco, quinto, José Gabriel Calvete Nieto, sexto, Rocío Castro Gómez y séptimo, Alma María Gil Herrera. Por Andalucía, por sí, Unión Andalucista, primero, José Antonio Bautista Piña, Francisco de Asís, Gil Ramírez, en segundo lugar. Se informa a todos los asistentes que el procedimiento de constitución del ayuntamiento implicará la realización de las siguientes actuaciones. Primero, constitución de mesa de edad. Segundo, acreditación de la personalidad de los más concejales, concejales, electos, electas, con la credencial representada y sobre el juicio de ley que consta en el expediente. Tercero, juramento promesa del cargo de concejal conforme a la fórmula legal. Cuarto, declaración formal de constitución de la corporación. Quinto, elección de alcalde-alcaldesa. Según resulta de la acreditación de la actualidad y fecha de nacimiento ante este secretario general, que no es también de la mesa de edad, llamo a María Trinidad, Jaén López como concejala de mayor edad y presidenta de la mesa, y a María Gil Herrera como concejala de menor edad y vocal de la mesa para la formación de la misma. Por favor, tome que asiento. Se declara constituida la mesa de edad, por estar presente en esta sesión, la persona que le corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Se van a comprobar seguidamente las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los efectos con base al acte de proclamación de candidato y candidata permitida por la Junta Electoral. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos y las elegidas de aquellas otras obligaciones más pagas por el artículo 75 de la ley 7-1985, de 2 de abril, reguladora de la base del régimen logán, y el artículo 102.2 de la ley orgánica 5-1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, es decir, la presentación de las declaraciones del registro de intereses sobre causas de posible incompatibilidad y de bienes patrimoniales. Bien, una vez protegadas por la mesa de edad, las credenciales informan que todos los concejales y concejales han formulado la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o pueden proporcionar ingresos económicos y declaración sobre bienes patrimoniales en cumplimiento del artículo 75 de la ley reguladora de la base del régimen logánico. Una vez se acuerde para la credencial y certificación de la Junta Electoral de Zona y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a los concejales y concejalas electos y electas y antes de su toma de posesión, todo lo cual resulta ajustado a la ley, procede, por tanto, a realizar las actuaciones necesarias para constituir el asuntamiento jurídico. Bien, de acuerdo con el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de la Ley Electoral General, en el momento de tomar posesión y para adquirir la primera condición de su cargo, los o las candidatas o las candidatas electos electas deben curar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los temas requisitos previstos en la ley o reglamentos respectivos. Para la toma de posesión, se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril, que consiste en que cada concejal o concejala pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución cuando va siendo nombrado o nombrado por el secretario. Bien, a continuación se procede a nombrar a cada uno de las concejales electos electas por el orden de menor a mayor representación obtenida por la formación política, que se da acercando por el centro a la mesa de edad. Para leer, la fórmula personalmente mantiene el plan de la Constitución española. Una vez que haya presentado el juramento o promesa, la señora presidenta de la mesa y señora vocada le pondrán la medalla corporativa a cada concejal o concejala, y los miembros de la mesa se le pondrán la una a la otra. Por Andalucía por sí, Unión Andalucista, Prometo con mi conciencia y yo no cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con el altar al Rey y hacer guardar y guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Francisco de Asís y Ramírez. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Por el Partido Popular, José María Casillas Ardina. Prometo con mi conciencia y yo no cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con el altar al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Mariana Moreno-Uribe. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Daniel Domínguez, Chávez. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Patrícia Calatarrasco. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. José Gabriel Cabrín Teniente. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del paro del concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como la más fundamental del Estado. Gracias. 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 por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones cercanas de conciercar el Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Alba María G. Ereo Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejado del Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con el Partido Socialista Isabel Gómez García Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejado del Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Manonante Chacón González Prometo por mi conciencia. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejado del Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Trinidad, Jairo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejado del Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Manuel Osto Muñoz Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejado del Ayuntamiento de Urique con lealtad a la fe y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Virginia Pasán Caprín. Gracias. 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 Quiero, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Miguel Ángel Pozo Morales Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Laura Alvarado García Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Beléncio, Trujillo, Roteo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Uribe, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A partir de este momento, todos los electos y electas han tomado formalmente posesión de su cargo de concejal o de concejal. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y Real Decreto 707-1979 de esta mesa, perdón, esta mesa declara constituida la corporación del 71 Ayuntamiento de Uribe para las elecciones locales celebrada el 28 de marzo de 2019. Se informa a los nuevos miembros de la corporación que se encuentra su disposición en la chasta ordinaria de marqueo y documentación relativa del inventario general en cumplimiento del artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Previo y Jurídico de las corporaciones locales. Se va a proceder a la elección del alcalde o alcaldesa, pero previamente el secretario dará lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De acuerdo con el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la misma sesión de Constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde. De acuerdo con el siguiente procedimiento, podrán ser candidatos todos los concejales que encabece su correspondiente lista. Si alguno de ellos consigue la mayoría absoluta de los votos de los concejales y concejales, es proclamado alcalde o alcaldesa. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde o alcaldesa al concejal que encabece la lista que haya tenido mayor número de votos popular en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá con sostén. En este caso, según la aprobación de candidatos exteriores, candidatos exteriores, pedida por la Junta Electoral, la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Cañón es la formación política que mayor número de votos ha obtenido. El sistema normal de adoptar acuerdos de la corporación es ordinario, según el artículo 46.2 de la Ley de Colabora de las Pases del Régimen Local y el artículo 102.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Político de las Corporaciones Locales, es decir, votación ordinaria a mano alzada. Determinando el sistema de votación, procede a abrir un plazo para la presentación de candidatura a la elección de alcalde o alcaldesa, de acuerdo con el artículo 196.a de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pudiendo ser candidato o candidata, todos aquellos concejales o concejadas que cabecen su correspondiente lista, es decir, doña Isabel Gómez García, Partido Socialista Obrero Cañón, don José Mario García Arriba, Partido Popular, y don José Antonio Bautista Piña, Andalucía Cusí, Unión Andalucista. Por favor, levanten la mano que les constan a la elección. Quedan proclamados, candidatos y candidatas a la elección de alcalde o alcaldesa, los señores y las señoras, don Isabel Gómez García, don José Mario García Arriba y don José Antonio Bautista Piña. Ay, perdón. Don Isabel Gómez García y don José Mario García. Bueno, para analizar la elección, voto ahí. Votos a favor de Isabel, de don Isabel Gómez García. Votos a favor de José Mario Casillas Arriba. Queda proclamado alcalde el concejal que ha obtenido la mayoría absoluta, don Mario García Arriba, de la lista presentada por el Partido Popular. Llamo al señor alcalde de esto para que se desplaza hasta la mesa de edad y ante la Constitución prometa o jure el cargo leyendo por sí la fórmula al real. Juro con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del alcalde del Ayuntamiento jurídico de Antal Rey y guardarías y guardar la Constitución como la norma fundamental del exército. Gracias. 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 Tenemos que continuar trabajando trabajando con los brigueos. El camino lo hemos marcado en nuestro programa anteriormente. Lo hicimos desde la oposición. Hoy, gracias a los brigueños, tenemos la oportunidad de trabajarlo desde el gobierno de nuestro pueblo. Soy consciente de que no va a ser un camino de cosas. Nos encontramos muchísimas dificultades y nos vamos a encontrar también muchísimas otras. Pero con esfuerzo, con sacrificio y con dedicación, nos vamos a hacer realidad. Nuestra voluntad de diálogo con la oposición es firme y, tal y como decimos en la anterior legislatura, vamos a contar con todos los grupos con representación en el ayuntamiento. Somos conscientes de los retos y queremos afrontarlos con responsabilidad, escucharlos a todo aquel que tenga lo que decir. Y, ¿sabes? Hay muchas cosas que nos unen en este proyecto de política. Todos los que estamos aquí tenemos nuestros propios generales. Todos venimos a dar soluciones a todos los problemas que hay en nuestra localidad. Ya en plena pandemia, los andalucistas demostramos que si hacíamos todos juntos las cosas, las íbamos a hacer mejor y las hicimos mejor. Y queremos seguir ese camino durante los próximos cuatro años. Contamos con todas las apostaciones que su grupo pueda hacer para mejorar las ideas que pongamos encima de la mesa. Por eso, desde ya, te vuelvo a tender la mano que siempre tuviste tendida de los andalucistas. Siempre hemos pedido participación en las decisiones. Y la posición que hemos hecho ha sido rural, constructiva, pero cooperativa. Ahora, eso mismo esperamos de tu grupo. Esa misma construcción. Esa misma constructividad. Y, sobre todo, esa posición fiel y ideal que hemos hecho desde los andalucistas. Una posición que sepa apreciar lo bueno de los proyectos que planteemos y que, por supuesto, nos exida lo que cree firmemente. Lo vamos a aceptar con todas las consecuencias. Mi compromiso hoy, al igual que anteriormente, es escuchar y tomar las decisiones en consecuencia. También, Mario, hoy los andalucistas te vamos a apoyar con más caro que ya lo hemos hecho. Quiero que sepas que, como te he trasladado en todo momento, vamos a estar apoyándote en todo momento. Con lealtad. Vamos a formar un solo equipo. Vamos a defender como nuestra todas las decisiones que se tomen por parte de este equipo de gobierno y que se debatan internamente. Sabes que los andalucistas hemos sido desleales desde el primer momento. Y, durante los próximos cuatro años, defenderemos este proyecto conjunto que empieza ahora. Es duro el trabajo que tenemos por delante. La alternancia que hoy se consigue en este ayuntamiento no es más que el reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Y, por eso, como han querido que no haya mayoría absoluta, los andalucistas estamos aquí apoyándote en este proyecto nuevo que arranca ahora. No obstante, tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos han dado y demostrar que hay otra forma de gobernar. Porque dentro de cuatro años, si esos dos años cambian y si no estamos a la altura, no estaremos aquí en la misma situación y no podremos seguir en este proyecto que empieza hoy. Nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Precisamente para eso, es para lo que hemos concurrido las elecciones y nuestra intención es no desvalutar a todas aquellas personas que nos han apoyado. Ya finalmente, me gustaría felicitar a todos los concejales de la corporación que toman un fin por primera vez posesión de su cargo. Sé que nunca será no olvidar de este día, un día importantísimo y que en el futuro podrán desarrollar y podrán recordar con muchísimo orgullo. Mi deseo, para todos ellos, es que nunca me dan esa decisión con la que se han presentado estas elecciones. En gobierno o en oposición, da exactamente igual. Esas ganas de trabajar para mejorar nuestro pueblo son las que tienen que estar durante todos los próximos cuatro años, haciendo ganas de toda esa voluntad que habéis puesto durante toda esta campaña. Solamente, y para terminar, insistir en nuestro agradecimiento a todos los Piqué y recordar a todos aquellos que necesiten cualquier cosa de la energía por sí, que seguimos estando a su disposición ahora en el Ayuntamiento de Piqué como miembros de la corporación. Gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenido a este día tan especial para toda la corporación principal. Gracias a todos los medios de directo, compartamos por acompañarnos, como siempre, en la construcción de esta apuntación. Bienvenido y bienvenida a aquellos concejales y concejanas que os incorporáis por primera vez en el Planeo de Piqué, pero que no tengo duda que todos y todas aportaréis los mismos de vosotros y vosotras para seguir avanzando. Quisiera además decir, ya como mujer, que esta imagen de la corporación de hoy que está muy acelerada de a los mandatos unidos y somos nueve mujeres de una corporación de 17 años, también me gustaría felicitaros por la valentía especial nuestra de Tegre, ocupan también los espacios de decisión donde suponemos también 50 pacientes de la población. De hecho todo esto, me gustaría agregar las felicitaciones a la cara de Piqué, a Mano, donde es lo que a lo mejor le da suerte, con ninguna buena mano, porque si buena mano sea de todo el mundo. Creo que hoy es un día de lamentaciones y de reposo. Vengo de nuevo a estar aquí orgullosa, contenta, inspirada fuerte por la gente que forman el propio Piqué. Creo que en los años que hemos tenido de gobierno no hemos tenido en ningún momento la duda que la representatividad, nuestra identidad y la de nuestra gente. Por eso a veces cuando hablo de cambio en la forma, me preocupa, porque quienes me conocéis y sois muchos de los que estáis aquí, aunque no sean de la misma línea o de los días, sabéis perfectamente que somos diadolantes, que somos personas del gana, que siempre intentamos dar una solución a los problemas de un Piqué y que nunca estarán nosotros en reducimiento a lo que puede ser la regla del juego, muchas veces que nos parece injusta, pero que no nos caracterizarán ni a reducimiento, ni ninguna actuación que se base en ese tipo de valores. Y al contrario, se trata de animar a los que se incorporan, a los que están aquí. Es cierto que, no tengo duda, que los proyectos que se van a ver por Zapalón y que han escuchado previamente por el portavoz Andalucista, Orsandro y Bautista, no ha dicho nada nuevo, son proyectos que lideraban ese grupo principal y tendremos que ir viendo la información perfecta. en cómo se va a constituir ese tipo de gobierno, cómo se van a repartir a las distintas delegaciones, para que Piqué tenga esa oportunidad de envase para hacerse de una referencia, que al día de hoy no es, de un trabajo hecho, de un trabajo donde Piqué sale a la altura de lo que es nuestro contato económico y contato de visibilidad y contato sociales muy invisibles fuera de nuestro municipio y fuera de nuestra provincia, y espero que Piqué siga avanzando en ese sentido. y como decía, pues hecha, no está en simplemente decir o valorar una consideración. Creo que quizás como día que no nos puse ni de limitaciones ni de lamentaciones, si es verdad que a los millones de martes es un día de pérdiz y tal importar. Disculpa a quien lo han dado todo, al equipo que ha estado conmigo, no solo de estos dos años, sino a quien se incorporaba por primera vez, lo hemos dado todo, y no ha podido ser, no ha podido ser, y siendo la que está armagotada, construyendo la goberna, donde no hemos dudado en ofrecerle a quienes podían decidir la constitución del futuro equipo de gobierno, valorarse la posibilidad de que ese grupo pudiera formar parte también del mismo. No ha podido ser, y en eso sí, como quedan unas pequeñas. Disculpa, porque lo he intentado de todas maneras, y no ha sido posible. Así como a nuestra familia, a nuestros compañeros y compañeras, a todas las personas que había aportado, no solo en el partido que represento, que vivimos realmente, sino en el municipio de Uribe. Gracias por haberlo dado también todo, y ese es el agradecimiento más profundo que me llevo. Creo que el honor de ser alcaldesa de este pueblo no se ha superado ninguna otra cuestión. Eso es lo que quedará la oportunidad de haber conocido a las personas maravillosas que existen en Uribe, al talento económico, al talento social, al talento cultural, al talento deportivo. Así que será un placer que desde la oposición sigamos estando con vosotros. No hace falta decir que hay un grupo de gobierno siempre. He entendido que toda la corporación tiene que opinar sobre los asuntos importantes, y aquí estaríamos también para sumar en la parte que nos toca. Enhorabuena a los diputados por allá, a esas responsabilidades, y también para vosotros y vosotras, buena mano. Así que enhorabuena, que viva Uribe el principio de nuestro término, y que ojalá sean 2 o 4 años de crecimiento y de relevancia para nuestro municipio con el crecimiento de nuestra gente. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 como ha recibido. Sabemos que el pueblo cada cuatro años siempre quiere cambiar, y no me refiero de pacífico. Cuando digo eso me refiero a que quieren renovar esas ilusiones nuevas, proyectos. Nuevas personas que traigan ilusión y nos han dado esa confianza para que en ese año entremos y podamos ser ese revolucionario que tanto necesita nuestro pueblo. A los nuevos concejales, que acabo de tomar posesión, voy a decir que este valiente está en la cara como la estáis dando hoy por los otros pueblos. Para mí es muy importante tener siempre gente cerca, valiente, trabajadora y que no usen tanto al pueblo de Unique. Hay que trabajar en conjunto para que Unique siga siendo mejor en todos los años, y sobre todo hacer más fácil el día a día a todos nuestros vecinos. Porque para eso estamos. Y eso no se nos puede olvidar. Estamos a llevar a la doña y no perder el tiempo en mala política. En todos los ámbitos, como es normal, Unique tiene que seguir creciendo en obras, en empleos. ¿Por qué? Porque queremos continuar la buena labor que se ha estado haciendo hasta ahora o anteriormente en todos los años con otros partidos políticos o otras corporaciones municipales. Tengo que decir que el trabajo que se nos presenta va a ser complicado. Lo tengo asumido desde el primer momento también que decidir dar el paso. Con esto quiero decir, o quiero agradecer, que hoy es un día importante para mí. Es un día importante porque, junto al día que ha sido mi niña, creo que voy a decir, otro día igual o importante que es. Pero a la vez también, una responsabilidad que viene de la mano. Y quiero agradecer a los antiguos alcaldes, a Javier, a Saber, y todos los que están actualmente han bajado por aquí, el trabajo que han hecho, la dedicación que han tenido, y sobre todo también acordarme de esos concejales que el Estado ya ha hecho una labor importantísima a la hora de venir por nuestro pueblo. ¿Cómo no? No me voy a olvidar de aquellos candidatos a concejales que también son importantes a la hora de crear un grupo político o crear un conjunto, un grupo de amigos para poder trabajar por nuestro pueblo. Debo acordarme de ello. Sobre todo, de esos familiares o de esas familias que pasan con nosotros muy poquito tiempo, porque esto nos gusta muchísimo. Hay que acordarse, en momentos vanos, que ellos nos apoyan, que ellos son parte principal y fundamental para que nuestros pueblos continúan presente. Por otro lado, me gustaría agradecer a todos por la presencia aquí, para los amigos, para ellos que me lo conoce desde mi edad de niños y para mí un orgullo que estéis aquí hoy. Gracias. Gracias. Hay que agradecer a todos que esta nueva corporación debe tener como objetivo común nuestro pueblo, trabajar por el fruto de él y de todos los uripeños y uripeñas. En definitiva, y no quiero arreglar, porque sé que hoy es un día importante, pero importante para el pueblo de Uripe, porque viene gente con ganas, con ilusión, con nuevos proyectos, proyectos serios, proyectos que estuvo, que estamos aquí hoy, que hemos de concejual y que sea lo mejor para nuestro pueblo, siempre mirando a nuestro pueblo. Hoy no es el día de nosotros, hoy es el día de que Uripe siga creciendo. Por lo tanto, en definitiva, tenemos que tener claro que esta nueva corporación debe de darse la piel, nunca me habéis dicho que es nuestro mejor, y trabajar por nuestros pueblos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. En definitiva, publiquenlo primero y este que ahora presenta será el primero que trabaje, se le mande desde ya y se dedique plenamente a todos nuestros vecinos y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.